Si vas a adentrarte en la máxima aventura de esta forma, es tiempo de volar por nuevas alturas. Explora Avatar, el camino del agua, de la forma en la que debe ser vista, en grande. Es más asombroso cuando es cinematográfico. Y no hay lugar más cinematográfico que Cinemark. Avatar, el camino del agua, 15 de diciembre, solo en cines. Disponible en Cinemark XD.